Muy buenos días compañeros, feliz año nuevo, el primer bloque de Ojo Ciudadano de este año 2021. Que sea un gran año Lía, muchas felicidades para vos. Pasaste bien trabajando, ¿cómo pasaste? Pasamos un poquito enfermitos, por eso faltamos unos días, pero ya queremos hoy arrancar con todo y para eso les quiero mostrar que incluso mientras estábamos enfermitos ya recibimos algunas respuestas de la Municipalidad de Asunción con respecto a los trabajos que presentamos aquí en el bloque Ojo Ciudadano y también en la edición impresa de ABC Color y es que el Intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, el 1 de enero se acordó de nosotros y quería yo hacer, quería arrancar haciendo un cierre de año de justamente el primer año de mandato de Oscar Rodríguez, pero sin antes olvidarnos de lo que él nos estaba comentando. Decía, buen día, me dijeron que hay una línea bajada en ABC Digital para que me saquen en contra. Les quiero decir nomás que no me importa, les desafío que encuentren un hecho de corrupción. Ja, 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 decía el Intendente. Y luego dice en otro tuit, demuestren un hecho de corrupción que yo haya hecho y renuncio uno solo, eso nomás pido. Fácil es hablar y decir, les pido que demuestren y yo doy un paso al costado. Siempre con errores ortográficos, hay que decir, Diego, ¿verdad? Para que la gente no copie este tipo de escritura. Es muy interesante que la gente, las autoridades tengan un espacio en donde también poder emitir ese tipo de opiniones. Hay que decir que ABC tiene una sola línea y es una línea crítica a todas las personas que han pasado por el municipio capitalino. No solamente a Oscar Rodríguez, sino también a Mario Ferreiro y a los 24 concejales. Y por eso le quiero recordar tanto al Intendente como a la ciudadanía lo que hemos denunciado en este un año de mandato, Diego. Colocaron mil funcionarios escondiendo datos. Lo publicamos a comienzo de años. El ex Intendente Mario Ferreiro había ubicado más de mil funcionarios durante su administración. Oscar Nenecho en solamente dos meses colocó a 64, según la lista de funcionarios que habíamos accedido. Y que recordemos, no es pública. Están escondiendo estos datos y lo habíamos denunciado ya a comienzos de año. En mayo del 2020, hasta hoy, la municipalidad no hizo pública esta lista que debería ser accesible a la ciudadanía. Y vamos a la siguiente publicación también. Dice, Intendente esconde compras y ahora pide más dinero. El Intendente Nenecho, como es conocido por sus amigos, había hecho contrataciones públicas con dinero que se le había otorgado por la pandemia. Y nunca publicó en el portal de contrataciones públicas. Hasta ahora se ha cumplido ya un año de mandato y nadie sabe qué pasó con el dinero para el COVID-19 y tampoco el dinero que se destinó para la emergencia sanitaria declarada por el dengue. Y el Intendente no dio respuesta sobre esto. Además, pidió una reprogramación presupuestaria en su momento también para seguir trabajando. Decía él, no sabemos exactamente qué. Vamos a la siguiente publicación. Tenemos, Venta de casillas en abasto se hace ante los ojos de todo. Cuando Oscar Rodríguez asumió en diciembre del 2019, ABC denunció que se estaba haciendo la venta ilegal de casillas en el mercado de abasto. Esto resultó en la auditoría de la Contraloría General de la República. ¿Qué pasó hasta ahora? La venta sigue, impunemente podemos ver que sigue en la venta de las casillas que son públicas y por ende es ilegal que los premisionarios la ofrezcan. Y vamos a otra publicación que habla, esta parte, de los concejales. Concejales Asunce nos piden celulares iPhone 11 con planes de 725.000 guaraníes. Esto había sido tapa de ABC Color. Esta contratación directa sin hacer licitación fue hecha por Oscar Rodríguez cuando era presidente de la Junta Municipal. Tras esta publicación los concejales tuvieron mucha vergüenza y entonces anunciaron que iban a retirar. Pero ya Oscar Rodríguez era intendente, el presidente de la Junta era Humberto Blasco. Él retiró esto ante la presión de la sociedad que veía que ellos iban a tener iPhone 11 pagado con el dinero público. Y vamos a otra publicación también importante en este un año de mandato de Oscar Rodríguez y también de los concejales. Los concejales carnean vehículos de la colección y el director dice que el control es difícil. Esto lo habíamos presentado aquí en el bloque de Ojo Ciudadano, en que con videos y fotos demostrábamos que se carneaban los vehículos públicos. ¿Qué hizo el intendente? No respondió. La Contraloría General de la República abrió una investigación y nunca el intendente respondió con datos a esto. Esta sería la última aplicación que hoy les comentamos. En realidad hay muchísimas más, pero estas serían como las más importantes del año. Y es una respuesta también que queremos dar al intendente que preguntaba, que bueno, decía que nos animemos a denunciar algunas de las denuncias que hicimos y que usted nos respondió, señor intendente. Importante que la ciudadanía conozca a Diego. Bueno, mira, interesante el día, verdad, muy bien que el intendente espere a lo mejor las acusaciones, pero que bueno, sería que primero aclare también estos puntos, porque varios de ellos, como estás diciendo, no fueron informados debidamente desde la intendencia. Así es, este es el resumen de las investigaciones que presentamos desde ABC Color y que lastimosamente tanto la municipalidad no dio respuesta como tampoco otros entes controladores, Diego, porque también tanto la Contraloría, la Fiscalía, los concejales podrían haber actuado en los casos y no se dio en todos, solamente en algunas puntuales.